Como estamos en un viaje internacional, pues nuestro primer invitado internacional ha llegado. Y se trata de un muchacho oriundo de Medellín, quien ha tenido la oportunidad de recorrer el mundo y finalmente establecer su domicilio en Canadá. Bastante loco, ¿verdad? Bienvenido, Juan. Cuéntanos sobre tu aventura más loca en esos viajes por nuestro planeta. Los planes son mejores si se hacen acompañados, sobre todo si es tu primera vez en un avión. Gente que viaja por el mundo y donde sea. Bueno, uno de los viajes más interesantes que he tenido la fortuna de hacer fue, sin duda alguna, la aventura para encontrar el monstruo del mar Caspio en el Oblast de Dagestan, al sur de Rusia. Hice mi investigación. Acudí a los medios para ver cómo estaba la información, cómo estaba la zona, cómo estaba toda la actividad en ese momento. Y me llené de confianza, me llené de valor. Me llevé un amigo ruso y un amigo que estaba ahí conmigo, y nos fuimos los tres a aventurar, a encontrar un mito, una leyenda que ni siquiera sabía y ni siquiera estaba seguro que existía, que era el monstruo del mar Caspio. Llegamos a la costa y lo veo de lejos. Cuando lo veo de lejos y ya sentí que lo encontré, fue una emoción muy grande. Porque eso es equivalente a ir a buscar algo que uno no sabe si existe o no. Uno no sabe si está en el lugar o no. Cuando lo tuve de frente, la satisfacción que sentí fue muy grande. A pesar de las advertencias, a pesar de las complicaciones, a pesar de la barrera del idioma, porque allá se habla ruso y después se habla árabe, a pesar de lo difícil que parecía en el papel, cuando se logra estar de frente de la meta, el objetivo es una satisfacción brutal. Viajando con Fogonix y la Mega, por el mundo y donde sea. ¡Wow! La verdad estás bien loco, hermano. Esas son las cosas interesantes que surgen de Viajar por el Mundo. Puedes conseguir a nuestro amigo viajero en las redes sociales como arrobaplanetajuan para que veas todas sus aventuras. Recuerda seguirme también como arrobafogonix en las redes sociales para ver más contenido y a esta bonita emisora como arrobalamega107.